La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta cosa, de esta noche La canción dramática de esta noche